Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie supo escribir nada Escribe en mí, te necesito 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 Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ay, 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 ay Desde las diez Desde las diez ya no hay donde El que nada El que nada hizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ay, 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 ay La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cohetes siempre empiezan a las dos Los potentados salen ya con su chachira La cuerna baja va pa' lo alto Que se yo Toda la tarde pa'l café se van los vagos Otros al pócar, al billar o al dominó Ahí el desfalco va iniciando sus estragos Y la familia Muy bien, gracias, lo comió Los cabaretes en las noches tienen pistas Atascadas de turistas y de la alta sociedad Pagan sus cuentas con un cheque de rebote O ahí te dejo el relojote Luego lo vendré a sacar Van a los caldos eso de la madrugada Los que por suerte se escaparon del avial Un trío les canta en inviadilla donde acaba Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal